Hola, buenas tardes. Bueno, hoy hago el segundo video de una tela nueva, un nuevo cuadro de caballete de metros por 0,70. Este es un trabajo que estoy ampliando de la serie de plantas carnívoras, o sea que está en la serie de bodegones. No hice una serie de plantas carnívoras, pero bueno, volví a hacer. Por ejemplo, hace unos días la puse en la galería web la serie cabildos, o sea que está en todo lado la serie cabildos, ahora existe y está en la web donde están todos los cabildos. De hecho, después de hacer la serie, empecé un nuevo cabildo, que hice el video hace un par de días, porque es como que medio año para hacer uno nuevo, es una ampliación, una ampliación de un cabildo, uno de los primeros, que hice en 2001, 2001-2002. Bueno, esta obra es una obra que estoy ampliando, es una obra que hice, era dos semanas, que hice varias, hice como 6, 7 plantas carnívoras. Esta es una que elegí, elegí dos para ampliar. Esta es una bastante simétrica, donde está la maceta justo en el medio, está como elevada, con una raíz, con raíz tentáculos que están acá. Después, esta tiene como una mesa, que está ahí, una mesa pequeña, que es una mesa, de alguna forma sería como un pedestal de escultura. Esta serie, con este pedestal de escultura, son pequeños pocetos de esculturas también. Podrían ser unas esculturas tranquilamente. ¿Cómo haría esas esculturas? Jugando a que sean esculturas futuras esculturas. Ahora son cuadros, ¿no? Pero ¿cómo serían? Y las tendría que hacer, para mí, las tendría que hacer modeladas con barro. Y después, con algún tipo de impresión que puede ser algún tipo de material duro. No sé, puede ser bronce, podría ser cualquier tipo de material, o algún tipo de plástico. Pero yo las haría con barro. O sea, para hacer algunas copias. Y después, pintado, ¿no? Porque como son plantas, estaría bueno pintarlas. Esa es una forma. Tiene una forma ideal. O sea, que estoy imaginando, podría ser una forma ideal de hacer esculturas a partir de este dibujo. Este dibujo, igual, va a ser un cuadro. Y el boceto, o sea, el pequeño cuadro que uso de boceto, ya es pintura. Porque está con el color terminado, y la textura, y el color típico de la pintura. O sea, es una pintura. No es un boceto de dibujo. De hecho, hay un boceto de dibujo. O sea, yo acá estoy haciendo el esquema de trabajo mío clásico que yo uso, que es pequeño boceto, en libreta, pasaje a papel, de 25 por 35, y después ya cuadro de caballete. Hago como un salto de dibujo a la pintura. Un pequeño cuadro de pintura que ya yo mostré, como lo hacía en otros videos. Este mismo cuadro lo mostré, este mismo dibujo. Y ahora ya estoy en el cuadro de caballete. Por ahora estoy en ese tamaño. Yo quería pasar a un tamaño más grande, al doble, a metro por metro cuarenta, aproximado. Pero bueno, no sé si este tema da para un cuadro tan grande. Todavía no me animo. Yo sé que puede llegar a quedar bien una planta gigantesca, digamos. Porque lo que tiene el tamaño es que cambia el sentido al dibujo o a la idea. O sea, una cosa es este tamaño, que podría ser un tamaño natural de una planta, aunque es grande, es un tamaño que podría ser una planta. Y ya el otro, el tamaño de metro por metro cuarenta, queda una planta realmente monstruosa, muy grande. Que está bueno, pero quizás en otro, en otro nuevo cuadro de plantas carnívoras lo hagan. Por ahora quiero ver qué pasa en este tamaño. A ver si dice, o sea, que diga lo parecido a lo que dice la pequeña obra. Porque cambia, cambia realmente con el tamaño, cambia absolutamente lo que dice. Con el retrato se ve más claro todavía. Con un retrato de un tamaño hasta el tamaño normal de la cabeza humana, digamos de las proporciones humanas, dice una cosa, es un retrato. Cuando lo, ya lo dije esto en otro vídeo, cuando lo amplio, lo hago grande, ya esa persona, es como una especie de, dice otra cosa esa persona. Dice otras cosas. Solamente el tamaño. Eso se ve mucho en el figurativo. El tamaño, el tamaño en el abstracto no tanto. No tanto. Por eso el Guernica, que es gigante, como tiene mucha abstracción, no choca tanto, digamos, el tamaño con la figuración. Porque no es absolutamente figurativo. Si el Guernica de Picasso era absolutamente figurativo, un figurativo así, digamos, realista, seguramente que el tamaño empieza a cambiar lo que dice. Eso en los murales se ve, se ve muy claro. Cosas muy sencillitas, cuando quedan en grande, dicen otra cosa. Queda algo medio como, hay como una especie de segunda idea de monstruos, de monstruosidad, de cosa enorme, de algo que no tiene la proporción que tiene que tener. Más en plantas carnivoras, por eso yo quiero ir de a poco y voy a subir. No sé si este mismo dibujo lo voy a hacer en grande, pero este tema, quiero esperar hacer este paso y después hacerlo directamente ya en el tamaño que yo uso en pintura de serie, más grande, que es de metro por metro cuarenta. Bueno, ahora lo que queda es hacer toda la especie de tentáculo raíz, todas las ramas tentáculos, o que están así como espiraladas. Yo para pasar, primero hice el pedestal, o sea, la mesita, ubiqué perfectamente donde va, según las grillas que están acá, no sé si se ven en el video las grillas, donde va la maceta, y ahora voy por las flores carnívoras, que tienen como bocas con dientes afilados. Esos son los pasos y después voy a hacer lo más complejo, que es todo lo que es la raíz y estos tallos así como tentáculos, como formas así enroscadas, porque es lo más complejo, pero ya voy a tener de dónde agarrarme. Voy a tener esta maceta, voy a tener este dibujo y voy a tener estos dibujos. Entonces, a partir de eso, voy a hacer pequeños espacios para llegar a, de acá a acá, de acá hasta acá, de acá para acá, de acá para acá. Esos pequeños espacios van a estar contenidos por esta forma. Eso es el plan, digamos, de pasaje de grillas, que no hago un plan de grillas perfecto, sino que siempre dejo un espacio para el error, porque en ese error puede haber otro camino. O sea, podría ser una grilla más pequeña que sea un pasaje casi de rompecabezas perfecto. Mi idea es que solamente me ayude un poco la grilla y que pueda entrar el error, la curva que no era en ese lugar. Me está pasando con todos los trabajos, pero yo, mi idea es que en algún momento ese error empiece a jugar en el nuevo cuadro y empiece entonces yo ahí me despego, me despego del boceto. Por eso también no hago tanta, una grilla tan perfecta ni tan elaborada, sino que hago una grilla grande, de seis triángulos, y con eso ya, digamos, me ayuda para que no sea un pasaje tan complejo y que sea dinámico, sea rápido, pero que, como lo dije recién, haya un resquicio, un lugar para un error, para que algo salga mal y ahí empiece a jugar el nuevo cuadro, este nuevo tamaño con la idea esta de esta composición. Gracias. 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 Gracias.